eran cinco minutos ahora se pasó de seis minutos ya les he dado un minutito de más vamos a tomar asistencia por favor el resto tenga listos sus talleres tenga listo el taller nos toca ciencias naturales ciencias naturales ya déjame abrir que este es el séptimo ya lo tengo en memoria todos los materiales lo bueno es que la materia de ciencias naturales con las redes sociales en este parcial tienen un cierto parecido en el contenido entonces se te va a hacer mucho más fácil cuando tengas que estudiar déjame ver que pasa que no me deja no me deja y tienes que poner cancelar ajá déjame ver salió y déjame y déjame porque hablé así pero ya y decía que se quedó quieta ah no yo estoy quieta no yo sí estoy quieta no pensaba que se le fue el internet se le fue el internet no 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 estoy quieta sino que estoy cerrando estos archivos es que se quedó con la boca abierta así oh eso es que nosotros pensamos que se le va a ir ah no pues si quedé con la boquita abierta así se me fue el internet vamos a apagar un ratito así ya igual estoy buscando por internet acá para poderles calificar para poderles registrar su asistencia que no me quería abrir el archivo si me escuchan bien sí mija ahí sí ok chicos pero también cuando estaba prendida la cámara también se le escuchaba bien ah si me escuchaban bien cuando tenía con la cámara prendida sí sí se le escuchaba bien es que solo se quedó con la boca abierta sí pero si la escuchábamos lo importante es que la escuchamos ok ya ahora ok entonces vamos a tomarle la asistencia en este momento que tengo unos gatos que están haciendo bulla acá espérense en un ratito mija no está triste por lo de Nicolás ¿qué cosa mijo? estoy triste perdón no le hagas acordar pero ya no está triste por lo de Nicolás sí sí estoy cada vez que me acuerdo acordar eso ya no le hagas acordar eso sí cada vez que tengo que ponerle la comida se pone sensible sí bueno vamos a ver a ver mis chicos ¿está Alván? ¿está Manolito Alván? ¿no está? por favor el chat en este momento solamente para los amiguitos que no puedan responder sí que no puedan responder ahí contéstanse entonces vamos a ponerle a Manolito que está ingresando Juan Sebastián está dentro de la clase ya muy bien mi amor Andrade Dominic Miss dígame se dio cuenta hasta qué hora me quedé haciendo talleres ayer sí mi amor eso justamente les estaba hablando los amiguitos de los talleres Manolito no te lo he revisado hoy ya mismo ingreso por eso les estoy haciendo recuerdo y voy a grabarlo ayer me quedé hasta las 4 vean eso Arellano Arellano Doménica Arellano Doménica ya Arellano Jorge Luis si lo vi Dana Asensio Dana Paula si la veo Dana Paula por favor tenga prendida su cámara mi amor Ayobin ya sabes si no puede conectarse abrir el micrófono escribe en el chat no está Yobin vamos a ponerle falta a Yobin porque ni por el chat me ha contestado hoy Vanguera presente este Bravo presente Miguelio Carlos Mina no Carlitos Briones Cano Cárdenas presente ya está Cárdenas pero yo vi si está pero no me contestó tiene prendida la cámara también ahorita recién dice presente Emilio recién Cárdenas está Cárdenas lleven a buscar la lista de participantes a Cárdenas a ver al parecer al parecer al parecer no está Emilio no está Emilio no no está falta ok Castro presente a ver Darlita no ha subido taller esta semana mija como así Coloma Chiluisa presente ¿quién dijo eso? de mí Chiluisa y para escribió en el chat Coloma también ya Delgado Estrada sí Curumendi sí presente este Herrera este Herrera presente ya López López presente ya mi amor Lucas Diana Medina si la vi Carlos Mina si está Ochoa Ochoa ¿dónde está Ochoa? no está Ochoa falta este Carlos Mina mi amor me podría decir por qué no subió taller esta semana tampoco Ah no tía te la mandó un mensaje la mandó un mensaje no sé un mensaje en su celular me mandó un mensaje al celular ya lo voy a revisar Palacio no mi escena y mi barrio no es que mi tía lo siento Panjana estoy hablando con Mines y Carlitos Mina sigue oye se salió Peña Herrera Carlos Mina si está está pero con todo apagado por Ligua por Ligua por Ligua Ponce Ponce falta por Ligua si estaba este Puertas Cruz presente Mines puso a por Ligua F Robles no a por Ligua no le puse F F tiene Ponce y Ochoa presenten Mines y Robles Rodríguez Mario presente Rosero presente Sánchez Sánchez falta Soto Soto Tomalán presente Valencia presente Valle presente Vargas presente mi casa está haciendo mucha huya pero presente mi amor Veran presente presente mía Agual y casa y Zambrano presente mis he tomado asistencia y no contestó Sánchez Ponce Ochoa Cárdenas ya ellos no han contestado si ya justamente lo que decía Manuelito yo ayer en la tarde revisé el fun de los niños que ya muy tarde dijo mía estoy terminando los talleres estoy subiendo todavía no ha entrado Juan Sebastián usted cuénteme por qué no subió talleres esta semana abre el micrófono Juan Sebastián y cuénteme cuál es la razón motivo o circunstancia que usted no subió talleres tenía problemas de internet mis ya ahorita como no tienes problemas de internet hoy quiero que subas talleres si mi hijo ya mis ya por favor ya la otra personita que no subió talleres Castro Castro abra micrófono y cuénteme por qué no subió talleres en esta semana Castro ya mire vaya poniéndose al día y vaya subiendo talleres no se atrase mucho Asensio Dana Asensio que está ahí usted últimamente está entrando a clases pero no me sigue enviando talleres de dónde le voy a sacar yo nota Danita ahí tiene abierto la cámara la felicito por eso cuénteme abra el micrófono ahora por qué no sube talleres mi amor si no tiene para las impresiones en un cuadernito vaya haciendo los ejercicios y eso envíeme fotos de lo que trabaja pero no se siga atrasando más ya Carlos Mina mira mire Messi Carlos Mina continúa aquí o ya se fue otra vez continúa aquí con cámara apagada sí Carlito por qué no subido talleres usted al inicio subía talleres ya tiene un parcial que no sube perdón no mi amor no es perdón usted se va usted quiere repetir quinto grado digo usted quiere repetir quinto grado imagino que no verdad y le cuento mientras los si quiere repetir bueno tendrá que repetir entonces mire este Ochoa no está presente como para llamarle la atención Ponce Sánchez tampoco ya y Brittany me dijo que ya lo subía ok muy bien mis amores vamos a iniciar nuestra clase de ciencias naturales y no podía subir es que en mi lato no sé qué le pasó pero mi wifi a cada rato se salía y yo iba a entregar los talleres y no podía ya me voy a poner a cero ya mi amor por eso le digo usted ya me dio la excusa a los otros tengo que estar les pidiendo me van a dar un minutito les voy a pedir mire yo les voy a todavía no ha abierto mi día positiva este tengan listos sus talleres también ustedes en su casita porque necesito mandarle un mensaje a la niña Cárdenas para que se ingrese a clase si a ver voy a buscar la diapositiva con la información de la diapositiva vamos a llenar el taller de ciencias naturales si los estoy grabando si ok chévere eso siempre avísenme porque a veces como que se me pasa y me olvido de grabarlos pero eso es algo fundamental en una clase claro claro pues si no donde ustedes revisan cuando no entran a tiempo a clase verdad ok mi amor si observan la diapositiva que estoy proyectando si la voy a ampliar si le sale cuadrito me avisa inmediatamente si observa bien la imagen si hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global de la tierra y la formación de los vientos nubes y lluvias causa de este ciclo del agua se producen estos fenómenos atmosféricos hemos visto que antes de la pandemia teníamos este problemas con lo que era el calentamiento global y como estuvieron confinados en la confinado con bueno guardaditos en nuestra casa como que la naturaleza respiró un poco y logró mejorar este la la situación climática aunque todavía se mantiene mira que estamos hablando en los lugares de Europa ahorita están en tienen altas temperaturas de no serían altas tienen bajas temperaturas de frío la ola de frío es inmensa se le hacen capas de nieve si que antes no se había visto tan 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 fuerte las nevadas tanto en estados unidos como en europa en partes de pueblos de europa dice pregunto esta hojita que te estoy posteando la tienes en tu taller como primera no 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 ni en el taller ni nada solo en la diapositiva solo en la diapositiva que me pasó porque no lo puse que raro que les parece si al final de la diapositiva van a hacer preguntas vamos a ponerla porque me parece importantísima al final del taller usted como hace poner letras encima de una imagen pero un guarro no entiendo ya llegó dylan ochoa si si lo vi ya le di el paso ok ya ustedes han hecho alguna vez este este no nunca han hecho ya la vamos a hacer la voy a invitar a hacerlo si y es muy sencillo y se observa la situación y responde porque se mueve el molino en su casa tienen ventiladores si si cuando se mueve ventiladores es por la electricidad ah ya exacto el ventilador se mueve por la electricidad a ver le voy a hacer un un y este se mueve por el aire en mi van a tomar un papelito escúchenme bien van a tomar un papelito chiquitito van a tomar un papelito chiquitito este este es como cartelina esta mamá sople 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 el papelito que pasa con ese papelito se mueve se mueve por la fuerza del viento cuando yo utilizo la fuerza del viento a eso se denomina como fuerza eólica la fuerza de los vientos se llama fuerza eólica ya es más o menos lo que sucede si es más o menos lo que se mueve con este molino ese es un molino artesanal en la muestra porque se mueve con el aire de la naturaleza exactamente este hay muchas casas bueno aquí no pero en ciertos edificios tienen algo parecido para medir la presión de los vientos si si se le escuchó entrecortado si se le escuchó recortado que se le escuchó entrecortado ya ya apague mi cámara aunque no me sale internet yo también voy a apagar mi cámara porque los veo a todos y no les puedo escuchar ok a ver mis chicos escúchame en un ratito este en muchos hospitales o en muchos edificios tienen uno de estos dispositivos que es para regular y observar la trayectoria de los vientos saben por qué lo tienen porque ellos en ocasiones en ocasiones llegan heridos en helicópteros entonces dependiendo de cómo esté la trayectoria del viento le dan indicaciones para que el helicóptero se pueda llegar a estos espacios por natural estos edificios tienen un no digamos un garaje pero sí un parqueadero de helicópteros entonces en estos lugares tienen aparatos muy parecidos este es un artesanal que les voy a enseñar a hacer para medir la velocidad del viento entonces por qué se mueve mira y aquí hay algo caliente en este sorbete aquí han puesto una bolsita de agua caliente ¿sí? y esa bolsita de agua caliente hace que se muevan entonces ¿por qué se mueve el molino? yo pensaba que era una piscina chiquita por el calor exactamente no no era una piscina chiquita el molino yo pensaba que si era una piscina pero no ya veo que no mire eso lo vamos a hacer no mire eso tenemos si mi amor trate de hacer el dibujo rapidito y poner la pregunta y contestar así sea al final del taller lo estoy haciendo desde el rato lo puedo imprimir desde la diapositiva a lo mejor ah si puedes imprimir usted tiene impresora en su casa y si se imprimir la diapositiva hágalo yo voy a copiar un cuaderno y eso lo sube como primera pregunta en el taller si lo sube como primera pregunta el molino se mueve por el calor que se produce vamos a ver el agua caliente que se produce del agua caliente el calor yo no sé si ustedes se acuerdan que el otro día nosotros estuvimos estudiando me trabé estudiamos las máquinas de vapor se han visto los trenes los barcos con el calor el calor bota un aire caliente y ese aire caliente hace que se muevan las turbinas lo mismo pasa aquí el calor que sale de esa bolsita de agua caliente ese vapor sube y hace que el asta de estos molinos se mueva nada más me avisan cuando pueda retirarlo si me salió el dibujo facebook mientras están haciendo eso yo voy a mandar el mensaje a la niña dígame se la escucha mal se la escucha pésimo mira a la que habló solo faltando para conseguir los 45 faltan dos aves ya están entrando mateo y santiago y por fin es que se volvió loca la máquina se volvió loca la máquina me puede ir al baño puede ir al baño ya me no puedo comer porque se me volvió loquísima la máquina la niña cárdena no estaba no porque estoy mandando el mensaje al papá ni es eso donde está por eso le dije que copie al final del taller hay que responder esa pregunta que relación tiene el calor que emite el agua si ya te la voy a responder qué relación tiene el calor que emita la bolsa de agua caliente el movimiento del molino mucho el calor la presión del calor mueve los objetos la presión del calor pone a otros cuerpos en movimiento mi amor sí a otros cuerpos en movimiento como lo podemos ver en los trenes en los trenes este la gente en los trenes para que funcione en los trenes antiguos pues los trenes que no eran eléctricos pues ponían harto carbón harto carbón y ese calor el humo del calor hacía que se muevan las turbinas y eso daba movimiento lo mismo pasa con el barco a vapor por favor no escriban en el chat por favor mario rodríguez natalie están que hablan de otras cosas menos de la clase yo estoy diciendo que deben escribir en el chat porque no puedo ver la pregunta de abajo igual abre micrófono e informa no tiene por qué escribir tampoco ok chicos me avisan cuando hayan terminado para poder pasar a la pregunta o a seguir revisando el taller esto que sucede en este experimento también sucede en la vida diaria cuando hace mucho calor la humedad el calor que hay aquí sube en forma de gas a la atmósfera si y este y este gas calorífico que va a la atmósfera se concentran en las nubes que luego esta precipita en forma de lluvia entonces mira de un experimento tan pequeño podemos ver que también se aplica en toda nuestra naturaleza que esta es la clase que vamos a apreciar el día de hoy ah ya 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 mi ese que es como ventilador colorido mi me puede decir como se llama molinos molinos de viento He visto que hay unos molinos Grandotes Y esos molinos Que están ¿En dónde has visto esos molinos? ¿En dónde has visto esos molinos? Esas aspas En el campo Las personas que tienen graneros Sí Sí, ajá Hay unos molinos Grandes Estos molinos Les ayuda a tener Electricidad Eso es verdad Exacto Hay unos que son grandes Y son De color blanco Bueno chicos, me imagino que ya terminó De copiar esto, vamos a seguir Diciendo la diapositiva Miren mis amores Son 10 y 41 Mueva la manito Mueva la manito Después si usted quiere Puede dibujar Haga las preguntas Yo ya terminé de copiar Hela y deja el espacio Para el dibujito ¿Sí? Miren Lujica Se está de lo más tranquilo Hela ahí Porque ella creo que hizo todo Yo también Sí, dice Te has ido a la playa Luis Está un poquito rojo Yo también Se fue a la playa ¿Cuántas veces se les ha dicho Cuiden la piel? Y miren Se fue a tostar Yo también me fui Yo también me fui a Salina Así se te ve Soto también Yo me hice más negro que a mí Ya, protéjase mucho Mi amor Ya no del sol Sino del COVID-19 Bueno chicos Ya Ahora sí Ya voy a borrar Ya voy a borrar Mi favorito es Salina Sí, he ido muchas veces Vamos a ver Disculpe que los mareen Dice Patrones Patrones del calentamiento Dice Aquí está Aquí estaba Lujicasa Sí, ayer en la playa La piel utiliza la luz solar Para ayudar a fabricar Vitamina D Por eso que cuando Los niños son pequeñitos Los mandan a sacar A coger sol De 8 a 10 de la mañana Es importante Para la formación normal De los huesos A los bebés cuando nacen Dicen Ay, para que se les endure Acá los huesitos Sacan a los bebitos A coger un poquito De sol Usted también debería Coger sol A esa hora Dicen Pero a veces Los rayos ultravioletas Pueden ser muy perjudiciales Ahí está lo que le pasó A Nicolás A Luisicasa Se quemó mucho Recibió muchos rayos solar Y entonces ya no hizo Vitamina D Se le echó La pielcita Ok Patrones del calentamiento La temperatura De nuestro planeta Es perfecta Para la vida No es demasiado caliente Como le cae a Venus Que es uno de los primeros Planetes Y tiene mucho sol Ni demasiado frío Como le pasa a Marte Gracias a estas condiciones La vida es posible Algunos gases De la atmósfera Retienen este calor Y evitan que se escape Hacia el espacio ¿Verdad? Recuerda que nosotros Contamos con una capa De ozono Que también prohíbe La salida De estos gases Si la Tierra Fuera plana La distribución De la energía Del sol Sería en toda La superficie Igualito Pero no somos planas Recuerda que es esférica Por eso que hay Algunos lugares Del planeta Que reciben más luz Que otros Hay otros que tienen Seis meses de luz Seis meses de oscuridad Bueno ¿Por qué? Porque la Tierra Es inclinada Y es redondita En la zona ecuatorial Se capta de manera Intensa La energía solar Que penetra directamente A medida que nos alejamos Hacia el norte O al sur De la zona Vamos a ver Que la energía solar Disminuye Si nos vamos A Estados Unidos Vamos a ver Que la temperatura No es tan fuerte Como la que nosotros recibimos Si nos vamos A Argentina Tampoco vamos a recibir Un sol tan intenso Porque recuerden Que nosotros Por encontrarnos En la zona tórrida La intensidad del sol Es mucho mayor La temperatura En el planeta La luz solar Calienta el suelo Y el aire Entonces se calienta El aire Y asciende Y deja un espacio Para ser ocupado Por un aire más frío Desde el espacio Dice Desde el espacio Se puede ver Los indicios Del clima De la Tierra La rotación La rotación Del planeta Y la diferencia De temperaturas Provocan movimientos De aire Sobre la superficie Terrestre Así se forma El viento La nube Y las lluvias Las nubes Transportan Las lluvias Que llenan Los ríos Y los lagos La temperatura Del planeta Hace que el agua Se mantenga En estado líquido Si hiciera demasiado Frío El agua Se hace helada Y si hiciera Demasiado calor Se transforma En vapor De agua Estamos viendo Entonces como La temperatura Modifica El ambiente Por ejemplo Si en este momento Que tenemos calor Y este calor Este calor Sube a las nubes Y produce Y cae nuevamente A la Tierra ¿Cómo nos cae? Caliente Caliente No, no Esa no era la respuesta Nos cae lluvia ¿Por qué? Porque nuestra temperatura Es caliente Ahora Esta humedad De la atmósfera Llega a las nubes Pero estas nubes Llegan ahorita A Estados Unidos Como el clima En Estados Unidos Está frío ¿Cómo caerá Ese calor De las nubes? Las nubes Se hacen nieve Ah A ellos no les cae lluvia ¿Qué les cae a ellos? Le cae nieve Cae nieve ¿Pero por qué? Es el mismo Calor de la temperatura De todo el planeta Sino que como En este momento Ellos tienen una Temperatura fría Cuando se precipita Esta humedad No va a caer En forma de lluvia Sino que va a caer En forma de nevada ¿Por qué? Porque el clima Está frío allá Aquí en el mismo Ecuador En Quito O en Cuenca En la región interandina Cuando se produce La lluvia Y en ese momento El clima de ellos Lo tienen bien frío A ellos no les cae nieve Les cae otra forma de lluvia No les cae la gotita de lluvia Una vez A nieve a Quito Una vez Feliz o mis Les cae granizo Mira En la nube Cae la lluvia Pero conforme va bajando Va descendiendo La gota de lluvia Se encuentra con frío Y ese frío Hace que esa gota de lluvia Se convierte en algo Que se llama granizo Que son Granizo Se convierte en granizo Y eso se golpea Por la temperatura Por la temperatura También Por la temperatura Es fuertísimo Te duele en la casa Exacto Entonces vemos Entonces con este ejemplo Queda claramente Como la temperatura Es como hielo En los ambientes Es como hielo En un aire En un Es como hielo natural Exacto Mira las nubes Pero creo que Las nubes La lluvia Y la temperatura Si me escuchan bien Si Es que la amiguita Se le escuchó Entrecortado Las nubes Están formadas Por gotas Diminutas de agua Ya vimos El calor De la atmósfera Sube Y eso Arriba Se condensa Formando las Nubes Que debido al poco Peso Pueden mantenerse Flotando Si Como no pesa mucho Ese gas Se mantiene flotando Y El choque De obstáculo De naturaleza Como una cordillera Hacen que esta Pequeña partícula Se unen Y formen Gotas más grandes Por ende Más pesada Y es ahí Donde se producen Este Las lluvias Si ve El calor del sol Y el ciclo Del agua Debido al calor Y a la fuerza Gravitatoria De la naturaleza El agua Se halla Inconstante Miley Deja de rayar Por favor Mija Ahora Se me escucha bien Si Si te escucha mejor Mija Ya gracias No siento Mija De sus cambios De estado Este conjunto De cambios Se conoce Como ciclo Del agua Mira Aquí vemos Punto Mija Se evapora Después De eso Lo que decía Nicolás El sol Hace que el agua Se evapore Suben partículas Es Esa Esos gases Se unen En el cielo Donde se forma La condensación Que es la nube Esa nube Cuando ya está Muy pesada Produce la precipitación Que son las lluvias Esta agua de lluvia Cae en los ríos Aumentando el nivel Del agua O también cae en la tierra Esta agua se filtra en la tierra Y se forma La escorrentia Que es una escorrentia Debajo de la tierra Hay agua Y esta agua Se produce por Las lluvias Las gotas lluvias Que filtraron la tierra Realmente la circulación Subterránea O sea que en realidad Todos los Por eso que en el campo En el campo Hay personas que hacen Grandes huequitos Y al fondo Encuentran agua ¿Verdad? A causa de la escorrentia Sí, esa es verdad Ya Muy bien Eso que vieron ustedes Ahí en chiquito Aquí se lo puedo presentar Un poquito más grande Vemos En las nubes Las gotas se juntan Entre sí Y cuando hacen Demasiada precipitación Cae la lluvia Si el clima está frío Pues cae nieve O cae granizo Sí Pero cae lluvia de agua Gotitas de agua Dependiendo la temperatura Se forma la lluvia Se forma granizo O se forma nieve Cuando la energía del sol Caliente el hielo De las altas cumbres Este Se fusiona Y se deshiela Sí Eso también vemos Que cuando se deshiela Este La parte de las elevaciones Montañosas Se derrite Y van formando Los ríos A medida que el vapor De agua sube Se enfría Con el aire De la atmósfera Y esto produce La condensación Que son los vapores Y me se dan cuenta Que después de la lluvia Se siente un clima Fríecito Porque el agua Hace que el clima Se enfríe El ambiente Debido al calor Del sol Las superficies líquidas Como los océanos Y los lagos Y los ríos Se hallan En un proceso Permanente De evaporación Quiere decir Que el agua Vuelve a subir Se forman nubes Vuelve a caer Vuelve Mira Todo es un Proceso Todo es un proceso Van a ver este video Por favor Presten mucha atención Hola amigos Bienvenidos Hoy les hablaré Sobre el viento Aunque no lo vemos Nos beneficiamos Enormemente De su uso Lo estudiamos De todas las formas Posibles Y es un fenómeno Físico Sumamente interesante Del cual Millones de personas En el mundo Están pendientes Día a día Hablamos del viento Pero que tanto Sabes acerca del viento Sabes acaso Que es el viento En si Alguna vez Te has preguntado Cómo se produce El viento Que es el viento Los vientos Se originan Como consecuencia De las diferencias En la presión Atmosférica Y estas diferencias Se producen Por las distintas Temperaturas En el aire El aire frío Tiende a desplazarse Hacia abajo Mientras que el aire caliente Se desplaza Hacia arriba Estas zonas Pueden abarcar Cientos de miles De kilómetros cuadrados Y son conocidas Como áreas ciclónicas Y anticiclónicas Respectivamente El viento No es nada más Que aire en movimiento Se mueve Porque el sol No calienta Todo el planeta De la misma manera Por ejemplo En la línea ecuatorial Calienta más Que en otras partes El aire caliente Sube y se desplaza Hacia los polos Y el espacio Que deja vacío Lo ocupa El aire frío Que llega Desde las regiones Más templadas Esa corriente Es el viento Y su velocidad Está relaciona Con la altura Y los accidentes Geográficos Sopla más fuerte En el mar Y en tierra Cuando no lo obstaculizan Las montañas Por eso Los grandes tornados Se producen En las llanuras Muy bien En este video No solamente vimos Cómo se forman Las novedades No es la ventaja Del viento Y cómo esta unión Del viento Con la humedad Del ambiente Y la lluvia Crucen los tornados ¿Verdad? Los tornados Es un fenómeno Natural Así es Cuando se dan Aquí en la parte Occidental Se llaman Tornados Cuando se produce En la parte Oriental Le llaman Tifones Pero la misma Función Es el aire caliente Que se une Con las fuertes Lluvias Y el de los vientos Y eso hace Que se formen Estos remolinos Y dependiendo De la intensidad Del calor Que haya Pues se da Con mayor fuerza ¿Sí? Ok ¿Qué son los vientos? El viento Es el aire En movimiento Producido Por las temperaturas Desiguales Y presiones Que se dan Sobre la superficie Del globo terráneo El aire Se calienta ¿Se acuerdan Que hablaban de la foto? Nosotros podemos ver Fotos satelitales Sobre el clima En el mundo Ya vamos a ver Ya vamos a ver Si entró al internet Y vamos a ver Si logramos Captar alguna imagen El aire El aire se calienta Y asciende En las proximidades Del ecuador Y sopla hacia los polos A la inversa El aire se enfría Y desciende En las proximidades De los polos ¿Qué quiere decir? Mire El aire caliente Se va a los polos Y el polo Nos manda en cambio A aire frío Y eso hace Que el viento En la naturaleza Se atempere Pero a veces Este choque De vientos cálidos Como ven De color rojo Con los vientos fríos De las zonas polares Son las que producen Estos grandes Este Fenómenos De la naturaleza Se dan cuenta Que aquí En lo que Las regiones De Centroamérica No se producen Los terremotos Ni tifones Porque aquí No se dan El encuentro De estos aires calientes Con estos aires fríos Pero en las zonas norte O en la zona sur Cerca de los aires De las zonas polares Ahí sí se da La temperatura Y los vientos Normalmente No notamos El peso del aire Puesto que la atmósfera Presiona En todas las direcciones Sin embargo El aire frío Es más denso O pesado Y presiona el suelo En cambio El aire cálido Es menos denso O liviano Y asciende Allí Donde el aire frío Desciende Se generan zonas De alta presión O antiscisiones Y en aquellos lugares Donde el aire caliente Asciende Si han visto Los globos de aire Que le ponen Ese fuego Y ese calor Lo hace subir Porque el aire caliente Es más liviano Y por eso El globo Se eleva Ya Aquí tenemos Un ejemplo De cómo se distribuye Dice Número uno La tierra recibe El calor del sol Número dos El aire caliente Es más liviano Y sube a las zonas frías A donde se mueve Este aire caliente Y se conoce Como zona De baja presión Punto tres Al llegar al límite De la tropósfera El aire no puede subir más Que es donde se encuentran Las nubes Cuatro Como necesita Seguir avanzando El aire cálido Se desplaza Hacia las zonas polares Hacia el norte O al sur Cinco A medida que el aire Se enfría Se hace más denso Y comienza a descender En la zona Conocida como Anticisión Seis El aire se desplaza De regreso al ciclón Produciendo los Vientos Ya Aquí hay el concepto De lo que son vientos Lo que son nubes Y lo que son Ok, ya vamos a copiar A ver Ok, vamos a ver Primero el taller Creo que no tengo Descargado el taller Porque Recuerden En la diapositiva Está todos los contenidos Sí, yo tengo El taller Sí, en el taller Te ponen en cambio La parte de comprensión Déjame abrir el taller Sí, seguro que vamos A terminar todo este taller Porque lo queda Es 50 Y Recuerden que la clase Se acaba a las 11 y 10 Sí La clase se acaba 11 y 10 Tratemos de ser Más ligeritos Nada más A ver Vamos a ver ¿Observan el taller? Sí, mi Sí, observamos Déjame ponerlo Un poquito más grande Ahí está más grande Demasiado Pero bueno Tiene el siguiente cuadro Relacionado con los efectos Del calentamiento solar En el planeta Tierra Creación de ríos De deshielo El lugar de la Tierra Donde tiene lugar Este proceso ¿Dónde se da El deshielo Para que se formen En los ríos? ¿En dónde se da Este proceso? El dolor ¿Ah? Creación de ríos De deshielo ¿Dónde se da Lugar eso? De hierro Pero Vas por ¿En qué lugar? A ver A ver Chicos A ver Es la evaporización Es la evaporización Ah Ok Pero algo más ¿En dónde están ¿Dónde se producen Estos deshielos Que forman los ríos? En las montañas En las montañas Muy bien Entonces Lugar de la Tierra ¿Dónde tiene lugar El proceso? En las cordilleras En las cordilleras ¿Una hoja o dos hojas? No sé mi amor No, no vi O altas Una hoja Una O en las cumbre De las montañas O en las cumbres Mi Le puse una pregunta ¿Cómo hace para Para escribir Desde una imagen? Eso no puede mi amor Porque es en una foto Puso Puso Uso F Uso F Uso F Ya El amiguito No vas a poder poner ahí Porque yo coloqué Fue una foto Lo que puedes hacer Es lo siguiente Te vas a insertar Y en insertar Tomas un Se pone insertar Y ahí se pone Un cuadrito Un cuadro de texto Y ese cuadro de texto Te deja escribir Pero escribir Sobre la imagen Que te puse No ponía una foto A veces mi mamá Me ayuda Y esa imagen Como que se corta Pongo Para escribir Y se corta esa imagen Y no se ve De ese pedacito Si es por eso Tienes que ponerle Un cuadro De Un cuadro de texto Te vas en Word Donde dice Insertar Ok chicos Seguimos ¿Cómo tiene lugar? ¿Cómo tiene lugar? ¿Cómo se da este fenómeno? A ver Los escucho ¿Cómo se da este fenómeno? De que en las cordilleras Se produce el deshielo A ver Los escucho Porque en las montañas Hasta Las montañas Tienen nieve Y por el sol Se derrite Exacto Aunque no lo crean Las montañas Están más cerca De la radiación solar Entonces Este Las montañas Las montañas Están cubiertas De hielo De hielo Y por efecto De la radiación Y me voy a Me voy a Desconectar Y volver a conectar Porque los huevos Todos en negro Ya mi amor Y por efecto De la radiación Se deshiela Formando Ya mismo Regreso Voy a ayudarme Formando ríos Que desemboca Hoy no puedo ¿Viste eso no me alcanza? En el mar ¿Qué letra no me estarás haciendo Mi amor? ¿Por qué imprimir no más? Sí Entonces Las montañas Están cubiertas de hielo Por el efecto De la radiación Se deshiela Formando ríos Que desembocan En el mar Eso nosotros Eso nosotros lo vimos Cuando estudiamos Sobre En desemboca Le falta una E Puso desemboca Ya no puedo ponerla No, no, sí puedo Es que le di el paso A la IC Gracias Nicolás Mis A mí me alcanzó No más Hasta ríos Oh, bueno Bueno, se olvidó La última parte Que van a parar Al más Ok Proceso permanente De evaporación ¿Dónde se dan Los procesos permanentes De evaporación? En el río Mis En el río En el río La agua se evapora Por el sol Y sube Se forma gas Y esos gases Se unen Y forman la nube Ah, sí Eso es verdad Me huele rico Coma Laguna Coma Mares ¿Sí? Sí Laguna Mares Mis Se los escucha Entrecortado ¿Me escuchan Entrecortado? No, mis Es Daniel Sí, mis Se los escucha Se los escucha bien Yo también Se los escucha Entrecortado Ya Son poquitos Entonces Se los escucha Entrecortado Yo también En los ríos Laguna Mares Se los escucha Entrecortado Rechuelos, mis Lagos Lagos Rechuelos también Ahí vamos a poner Estanque 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 Estanque, sí Todo el lugar Donde se almacena En agua Ya Ok ¿Cómo tiene lugar? Los rayos solares Producen Que se evapore Que se evapore Una parte De los ríos Lagunas O mares Gracias Me escribió Me escribió Me escribió Dos El El Escribió Dos El Mis Que El De los rayos De los rayos De los rayos Se produce de una parte del agua estos sitios yo usted me hizo poner ya no hay problema mi amor continúa lo puse porque tú mismo me dijiste es una parte, es verdad, no es que todo el agua se va al cielo, es una pequeña parte, por eso que la puse como aclaratoria pero si usted puso directamente del agua de estos sitios se evapora no hay problema, te queda bien también ahí los rayos del sol producen que una parte del agua de estos sitios se evapore y ascienda a la atmósfera formando las nubes ya la atmósfera ya, hasta ahí nomás formando las nubes formando ya las nubes Nia escribí solo falta la de explica cómo afecta el calentamiento solar a los siguientes elementos del planeta este, voy a esperar que ya todos terminaron de escribir para poder subir este ya me voy por la atmósfera espere ya a mí ya pude tómale captura a, oigo ay Camuicia espera, espera, espera m PJ dame otheca Ya, mi hija no me escatura. Ya, ok. Dice ahora, explica cómo afecta el calentamiento solar a los siguientes elementos del planeta, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo afecta el calentamiento solar? ¿Cómo afecta en el agua? ¿Votando basura? No, 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 no. Estamos hablando cómo, nos dice. Explica cómo afecta el calentamiento solar en el agua. Cuando hablamos del agua, cómo afecta en los mares, en los ríos, en los deshielos. Y cómo afecta el calentamiento en el aire. De que por muchos rayos solares puede que se evapore un río. Ah, sí, es verdad. Yo no sé, el otro día vi una noticia que en la región interandina hay un lugar donde hay un desierto. En región interandina hay un desierto, imagínate. Sí, hay que tener miedo a la evaporación. Sí, el calentamiento solar puede producir. Mi, pero no sé si esta puede ser la correcta, la que voy a decir, pero he visto que a veces llueve mucho y a veces los ríos se desbordan. Claro, pero no sucede siempre. Hay lugares, porque no todo, en todos lugares llueve con la misma intensidad que otros. Por ejemplo, ahorita en la región interandina llueve bastante. Ya que en la región costa por ahí nos ha caído unas cuantas lluvias que no nos ha afectado nada. Estamos hablando como en forma general. Sí, entonces en forma general el calentamiento solar puede producir que desaparezcan zonas polares. Es que ya hubo un tiempo que estaban desapareciendo zonas polares. Sí, se derrite las zonas polares y aumenta el nivel del agua, sí, causando inundaciones. También vemos que hay, decían hace un tiempo que parte de los nevados antes tenían mayor cantidad de hielo que en la actualidad. Sí, porque la radiación está muy fuerte y va a haber un momento en que a lo mejor ya no hayan hielo y si desaparecen estos hielos ya no vamos a tener ríos. Sí, entonces esta es la forma como afecta. Entonces el calentamiento solar puede producir que desaparezcan zonas polares y aumente el nivel del agua. Bueno, ya ha copiado. El calentamiento solar puede producir que desaparezcan zonas polares y aumente el nivel del agua. Sí, me sacó el círculo y no podía conectarme y me conecté de otros dispositivos. No hay problema. Mis, ya terminé de copiar. Ahora, ¿cómo afecta en el aire? Nosotros vimos hasta un video, ¿cómo afecta el calentamiento en el aire? ¿Cómo afecta? Cuando cae a veces ceniza también puede afectar. No, 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 en el video que vimos, el calentamiento que producía. ¿No se acuerdan del video que vimos? Mis, el aire frío y el aire caliente puede producir tornados. Exactamente. ¿Y eso qué se da? Al calentamiento global. Muy bien. A ver, el calentamiento. Mis. Dígame. Ya son las 11 y 10. Vamos a ocupar un poco de la hora de lengua. Sí, ¿hay algún detallito por eso? Vamos a ocupar un ratito para que quede bien explicado esta parte de aquí. El calentamiento solar produce... Ok, estoy súper mal. ...la producción atmosférica. Vientos de aire caliente, mientras también hay aire frío, y por eso se puede producir tornados. Vamos a fabricar el agua. Mi sabe que ahorita está como el sol más fuerte. Y hace calor. Que no ha llovido en estos días, mira, ¿ves? Las nubes están muy abiertas y por eso sentimos los rayos solares. Entonces, mira, a ver, aquí está. El calentamiento solar produce que la presión atmosférica del aire caliente choque con aire frío, provocando tornados y tifones. Me avisan cuando hayan terminado de escribir para poder ver la última pregunta, ¿sí? Yo mismo termino, voy por el calentamiento solar. La última pregunta, pero con otras preguntas. Ah, yo pensaba que... Mis, una preguntita. En el taller de ciencias naturales tenemos una tarea ya que dice graficar y rotular. ¿Qué es rotular? Ya, ya, ya te voy a explicar qué es rotular. Bueno, a ver, mis amores, ya el tiempo se nos está pasando y después no tenemos lengua. Les voy a explicar para que ustedes se ayuden a poder responder esto de aquí. Sí, ya. ¿Puedo borrar lo que está agua y aire? Yo ya termino de copiar. Y yo ya tomé una cartita. A ver, chicos. Es que no, no, no puedo, no puedo escribir. Espera un ratito, mis. Y la última pregunta es para la vuelta. Esperar a, inspirar a los compañeros. Alguien tiene el micrófono abierto y está cantando. Sí, es muy ligado. Sí, es porque estoy esperando, porque ya termina de copiar. Ah, ya está esperando. Y por eso está que nos deleita con su boca. Esa persona de que hay que esperar a los compañeros. Así es. Compañeritos, no se demoren mucho, porque ya el tiempo de la clase se acabó. No, 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 no. Bueno, la verdad es que hablamos que sucede con el papi Google. Pero igual ya lo tenemos, nosotros hace un momento ya vimos cómo. En el... Sí, en la diapositiva. Sí, en la diapositiva está esa parte de ahí que pasa con los aires calientes y fríos, que es el viento también está en la diapositiva cómo se mueven los vientos dónde calienta más hacia dónde se desplaza el aire caliente se desplaza hacia las zonas polares, ¿se acuerdan? En cambio, los aires fríos van hacia la parte centro y tienen la tarea que dice, grafica y rotula el ciclo del agua, mira, te voy a compartir esto te voy a explicar, rotular significa poner nombres, mira, aquí está lo que es el viento, que son las nubes aquí está cómo se produce el aire caliente el aire frío se pasa esto significa rotular yo quiero que ustedes hagan un dibujito no estoy compartiendo pantalla están nada más aquí en galería con nosotros Dios mío pensé que estaba compartiendo con ustedes espérenme un ratito no, a mí no le vemos nada ya, ok, ok calme, calme chiquitos desesperados sí, estamos desesperados ya a ver chicos en la diapositiva este, graficar es dibujar y rotular es hacer esto rotulares significa ponerle nombre a ciertas funciones entonces ¿qué van a hacer? este es rotular número 2 condensación número 3 precipitación número 4 filtración esto significa rotular que usted va a marcar con flechita va a poner el nombre a cada una de las fases y lo pone en un cuadrito eso significa rotular eso o sea tenemos que dibujar todo eso ajá hagan con este con este de la diapositiva se pueden ayudar ok eso lo dibujamos eso lo voy a dibujar ya graficar es el dibujo y rotular es poner los nombres evaporización condensación mejor es dibujar todo y lo ponemos lo vamos a poner atrás de de ciencias naturales claro claro porque no les alcanza en ese pedacito chiquito que les puse no ustedes dibujan en la parte de allá ok ok estamos claros sí mis claro que le dice muy claro mis este se puede también pegar figura todavía mis que estaban escribiendo